Margarita Naturalmente de nuestro cuerpo y a veces ya hasta que está reventando o que ya reventó, es que empezamos a ver, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cambios hago? ¿Qué me recomienda hacer? ¿Qué pastilla me tomo? Dicen, ay, no, no es de pastillas. Es todo el trabajo que hay que hacer para que el cuerpo esté limpio, sano, fuerte y funcionando muy bien. Y hoy les quiero comentar y recomendar de que incluyan en su alimentación los superalimentos. Hablamos siempre de la importancia de que nuestro cuerpo reciba todos los nutrimentos que requerimos en la cantidad adecuada. Y hay unos que es mejor tenerlos en mayor cantidad como las vitaminas hidrosolubles que son las que fácilmente eliminamos del cuerpo y que si no las consumimos todos los días, empieza a haber problemas porque no se almacenan. Estas son las vitaminas C, las vitaminas B principalmente. Y en los superalimentos vamos a estar seguros de que estamos dándole a nuestro cuerpo todo lo que necesita en excelentes cantidades. Y estando muy bien nutridos, Janet, nuestro cuerpo tiene la capacidad de luchar contra la enfermedad, de luchar contra los agentes que nos intoxican, que nos hacen daño, los radicales libres, la contaminación del medio ambiente, las radiaciones, todo lo que está ahí acechando y que puede lastimar nuestro cuerpo. Los superalimentos son aquellos alimentos que tienen prácticamente todo lo que mi cuerpo requiere. entonces por eso se les da el título de superalimentos, no es nada más porque sí. Y les voy a decir los principales. Están las algas en general, las algas marinas, que precisamente son del mar, y las algas de agua dulce, que son el alga espirulina y el alga chlorela. Con esas algas, usted las puede consumir en polvito o están en cápsulas. Con esas hicimos la espirela, que es espirulina y chlorela combinada. La levadura de cerveza es otro de los increíbles superalimentos que nos aporta todo lo que el cuerpo requiere. A precios tan accesibles, un paquete grande nos alcanza para toda la familia por muchos días. Es muy económica. Y hay que preferirla en polvo. En polvo y natural, digamos, no desamargada porque ya lleva procesos que luego no conviene someterla a ellos. Fíjese bien, la levadura de cerveza y ya contamos también con la levadura nutricional. es algo diferente. La levadura de cerveza es el fermento de la cebada. La levadura nutricional es la fermentación de las melazas de caña y remolacha. La diferencia está en nutrimentos. Ahorita se prefiere mucho por los veganos la levadura nutricional porque contiene una muy buena cantidad de vitamina B12, que es la que los veganos luego sufren para conseguirla. Bueno, está también el polen, la miel, la jalea real para quienes no sean alérgicos al polen, por supuesto, pero esa alergia cuando usted está sano no hay esas alergias. Es usted muy reactivo a muchas cosas es porque su cuerpo requiere desintoxicarse. Y luego está la chía y la linaza. Son dos alimentos, súper alimentos. Ambos contienen proteínas de excelente calidad, vitaminas, minerales, las fibras saludables que requiere nuestro organismo, en general, nutrición completa. Y luego otra planta que de pronto se ponen de moda y no hay que dejarlas que sean moda nomás. Esa planta llega para quedarse la moringa. La moringa también es una planta que junto con el cale o col rizada, kale en inglés, estas plantas tienen todos los nutrimentos que requiere el cuerpo y tienen antioxidantes en dosis muy fuertes. Entonces, incluir la moringa que nosotros podemos tener nuestra propia plantita de moringa. La obtenemos en polvo, la obtenemos en cápsula. Fíjese, de todos estos súper alimentos y que ahí incluimos el coco también. El coco con su pulpa riquísima en nutrimentos, con su aceite que cada día estudio más y más de los descubrimientos que se van haciendo de los beneficios del aceite de coco. Ahorita se acaba de descubrir al aceite de coco para prevenir y tratar la degeneración macular. Fíjate que increíble. Los ojos. Entonces, todo eso hay que incluir en la alimentación. ¿Qué les parece si yo ahora los invito a la página margaritanaturalmente.com? Ese punto de encuentro es ideal porque está muy bien hecha esa página interactiva para que todos podamos tener información útil al momento que usted lo decida. margaritanaturalmente.com Por favor, vayan a donde dice productos para que conozcan la línea completa de productos margarita naturalmente y desde ahí mismo hagan su pedido. Llegamos a donde ustedes nos digan con los productos que margarita ofrece a ustedes sus libros y todo lo que ella siempre está difundiendo la salud. Acérquense también en la página a esas ventanas que dicen por ejemplo soya electric. Ahí está esta jarra de acero inoxidable. Yo creo que las lechadas no son una moda son una forma estupenda de alimentarnos empezar el día con una lechada. Antes era complicadísimo hacerlas ahora apretando un botón con soya eléctrico. En unos minutitos. Las preparamos riquísimas. Y una lechada de esas se considera también un súper alimento. De acuerdo. Combinas nueces, avena, trigo, quinoa, lo que tú quieras que por cierto la quinoa es otro de los súper alimentos. Imagínese dos o tres de estos combinados ya es un súper, súper, súper alimento. Y también está el aparato que tú distribuyes que filtra el agua y la vuelve alcalina por ionización. Me encanta. Consumir agua alcalina nos ayuda a tener un organismo alcalino y en un organismo alcalino las enfermedades existentes van disminuyendo sus niveles y las que no existen pues no tienen cómo desarrollarse porque las enfermedades se desarrollan en medios ácidos. Podemos fabricar agua alcalina en casa a partir de ese aparato o bien con la varilla alcalinizadora, con el termo. Con el termo que de una manera muy económica podemos tener hasta 800 litros de agua alcalina cada vez en solo 10 minutitos. Eso, o el agua alcalina embotellada con el sello de Margarita Naturalmente. Esas botellas tan bonitas en forma de mancuerna para hacer ejercicio. Búsquelas, son Jim Water y están a la venta en todos lados. Por supuesto, te quiero recomendar en este momento que te acerques al Centro Naturista Margarita Naturalmente que te quede más cerca o bien que hables por teléfono. Los teléfonos para que tú hagas el pedido de los productos y los llevemos hasta donde tú vives son para toda la República Mexicana y para cualquier parte. 01-800-831-1425 01-800-831-1425 Ahora que si vives en la Ciudad de México marca el 55-14-17-85 55-14-17-85 o bien 55-25-87-41 55-25-87-41 Siempre hay promociones especiales por lo pronto para cualquier lugar de la República Mexicana el costo por el envío es gratuito si compras más de 500 pesos. Y bueno, si yo te digo que también los productos Margarita Naturalmente están a la venta en todas las tiendas naturistas es la verdad chiquitas, medianas, grandes. Yo te invito también a ir a Supermayorio Naturista Pronasoya Supersoya Calfravet y recuerda que tú también puedes ser uno de los distribuidores de los productos Margarita Naturalmente. Aprende a vender estos productos saludables habla a los teléfonos que te dije y te van a dar toda la información para que ganes dinero adicional. Exacto, recibes un precio muy especial tenemos la información para que sepas muy bien cómo manejarlos cómo informar y las personas pues puedan beneficiarse de estos productos que te respaldan porque siempre funcionan no es como que vamos a ver si funcionan funcionan. Los libros de Margarita también están a tu disposición te preguntaría ¿cuál te falta? Si quieres te lo mandamos hasta tu casa o acércate a los Centros Naturistas Margarita Naturalmente fíjate que en la Ciudad de México en el norte tenemos este que está precioso recién inaugurado en Avenida Politécnico Nacional 1821 en Plaza Lindavista exactamente en frente de CERS de Plaza Lindavista te deja el Metrobús Politécnico Nacional y también el Metro Lindavista si quieres llamar para hacer cita ya sea para que vas a las constelaciones familiares o a la consulta de Herbolaria y Nutrición o bien hacerte tratamientos faciales y corporales que tienes una variedad enorme o a la hidroterapia de colon la hidroterapia de colon tan importante siempre van de la mano para la salud la nutrición adecuada y estamos hablando de los superalimentos y un organismo limpio hacer una limpieza profunda de colon una vez al año y ese es el primer paso para tener mucha calidad de vida en todos tus Centros Naturistas hay estos servicios pero siempre hay que llamar para hacer cita en Politécnico Nacional 1821 el número es 91 30 6247 91 36247 el Centro Naturista Margarita Naturalmente de Álvaro Obregón 213 casi esquina con insurgentes en la Colonia Roma también te recibe de lunes a domingo todos los días Parada del Metrobús Álvaro Obregón teléfono 5208-3378 5208-3378 Margarita también con su Centro Naturista en el sur de la ciudad Cerro de Juvencia 114 Colonia Campeste Churbusco entre Taxqueña y Canal de Miramontes con atención de lunes a sábado y teléfono 5511-6499 y en Guadalajara en Guadalajara nos encuentra dentro del Mercado Corona en el piso de en medio en la esquina de Independencia de Zaragoza teléfono 3614-136-14-29-12 ¿Cómo cerramos Margarita? Otros superalimentos Janet por supuesto el jengibre y la cúrcuma están considerados dentro de este grupo y además de ser superalimentos cada día se les descubren más y más beneficios para la salud así que fíjate por eso se cumple muy bien lo que nos dijo Hipócrates tu medicina es tu alimento y tu alimento es tu medicina hay que aprovechar esto que la naturaleza nos brinda Margarita gracias por tanta información cuídense mucho coman bien coman superalimentos esos ¿Cuántos? 2, 3, 4 al día los que quieran todos todos ninguno choca entre sí son alimentos los alimentos no nos van a hacer mal nunca claro en la cantidad adecuada siempre con moderación hasta la próxima hasta la próxima cuídense mucho y mucha salud para todos ¿Ves? como no la voy a querer a mi Margarita linda bueno pues quédense conmigo porque esto es La Mujer Actual y tenemos mucho más para ustedes Margarita Naturalmente